¿Qué esperas de esta séptima versión? ¿Y sobre las producciones cinematográficas? Sobre las producciones cinematográficas uno siempre viene a aprovechar el tiempo para poder ver las películas que no llegan a los multiplexos, aunque paulatinamente la cosa ha ido cambiando, ya hay otros espacios para ser testigo de textos que no pertenecen a la comercial. En lo particular, pues seguir el festival, un poco caminar el festival para ver que se encuentra una conversión. Muchas gracias. Gracias.